¿Qué es lo más importante de todo esto? Quizás lo más importante de todo esto fue que aprendimos a nadar de un golpe. Nos tiramos a la pileta y nadamos. Y de ser una empresa regulada que muchas veces se tomaron sus recaudos por el impacto que tienen las transacciones monetarias, nos transformamos casi en una empresa en beta permanente, donde salimos a probar un producto y rápidamente corregimos sobre la marcha cualquier defecto, pero salimos y no dudamos. Creo que esta visión de ser una empresa en beta permanente nos permite tener una utilidad distinta a la hora de afrontar los desafíos que presenta una pandemia. Por lo tanto, salimos del impacto inicial de este tema. Tenemos todos a asomar la nariz por la ventana, a adaptarnos a la situación de pandemia, proponer nuevos proyectos, proponer nuevos negocios, acelerar el cambio transformacional y fundamentalmente trabajar mucho con los equipos de trabajo para adaptarnos culturalmente a esta nueva situación.